¡Feliz miércoles, Lola! ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¡Feliz miércoles y bienvenido a todo otra vez a nuestro canal, vuestro canal, al canal de... ¡Nuestro hogar, ya! Nuestro hogar, Mikel Lizarralde y el mío de Lola, de Lola Aparicio. No le gusta nada más que... Me encanta. Tengo, lo tengo que decir, ¿no? Lola y yo nos conocemos hace ya unos años, tenemos un gran cariño, una amistad mutuo, o sea, un cariño mutuo, una amistad bonita, pero este proyecto ha hecho que nos acerquemos aún más y compartimos historias, compartimos experiencias, todos vosotros, las cosas que nos decís, las sugerencias que hacéis, cómo colaboráis, cómo interactuáis, pues nos han ayudado, primero a inspirarnos, segundo a motivarnos, pero también a unirnos más. No sé si estás de acuerdo, Lola, pero quería compartirlo. Sí, 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 estoy de acuerdo contigo. Que todo este tipo de experiencia, el proyecto, tenemos un proyecto en común, que eso es muy interesante. Empezamos con el proyecto y hemos visto que nos interesa los dos las mismas cosas y que nos ilusiona. Y muchos más proyectos que tenemos... Quedan saliendo, quedan saliendo. Quedan saliendo, vamos a seguir saliendo. Muy bien. Pues si queréis participar en este proyecto, mandarnos, por favor, un audio, no notas de escritas, sino notas de voz. ¿A qué número? Pues al más 34, 688-736-631, un audio de voz, la esencia, por favor. Eso es, esencia. Bueno, y vamos a irnos hasta Tenerife, que nos cuentan una experiencia, es un poco larga, o sea que la voy a cortar antes de terminar el audio, ¿vale? Porque es demasiado largo. Espero que lo entiendas, querido amigo, y que nos disculpes por ello. Vamos allá. Bueno, perdón, y la siguiente vez, el sábado, ya estamos terminando enero, vamos a ir casi, 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 no sé si es Uruguay o Argentina, porque no lo dice, pero por el acento, un caso muy interesante también. Y si os gusta, suscribiros al canal de Doctora Lola Aparicio. ¿O al de Miquel Lizarralde? Eso es. ¿O a los dos? A los dos, mejor, a los dos, para no perderos nada. Vamos allá. Venga. Hola, Miquel, ¿qué tal? Buenos días. Te llamo desde Canarias y la de Tenerife. Mira, comentarte un poquito la experiencia, es una reflexión tan solo, comentarte un poquito la experiencia a nivel personal de mi vivencia, y a lo largo de mi vida, y también lo que es en mis sueños, sobre todo porque, sobre todo recibo las señales en los sueños. Hace ya siete años que mi padre murió, fue una de las experiencias más anecdóticas que tengo, referente a lo que me ha sucedido a nivel personal. Él era una persona ya con bastantes problemas cardíacos, pulmonares y eso. Y a los ochenta y dos años, pues murió. Y murió en mis brazos, vamos, en el hospital, porque yo vivía vivo en otra isla donde vivía él, y justamente fue cuando llegué, que él murió a los veinte minutos en el hospital. Vale, bueno, pues pasa un tiempo, yo en ese caso la experiencia tampoco me traumatizó mucho, sino porque mi padre era una persona que estaba sufriendo bastante, le costaba bastante respirar, y yo vi que ella con eso había acabado el sufrimiento, ¿no? Entonces, pasaron dos semanas, y tuve un sueño con él que se me aparecía, y que se sentía, me empezó a hablar como si estuviera vivo, ¿no? Él me empezó a contar que dice que había visto a su hermana en Madrid, y que había estado hablando con ella, que le había pegado un chillido para que le hiciera caso, al final le hizo caso, pero que ella se había medio asustado, que después fue a ver a un amigo que estaba en el hospital, pero es curioso, porque él decía así, no, David, si lo llegas a ver, estaba malito, 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 y yo allí, y parece que estaba hospitalizado, y me contó una anécdota que dice que estaba viendo a un nieto de ese amigo que estaba hospitalizado, que se ponía constantemente a jugar alrededor de la cama, allí del hospital, ¿no? Y que se lo tuvieron que llevar, porque un poco molestaba mucho, y él me lo contaba anecdóticamente como riéndose, ¿no? Al carcajada. Entonces, yo le comenté un poquito por encima lo que había pasado en el hospital, y él se sentía confundido, diciendo, es que no entiendo nada, no sé por qué me estás diciendo eso, y en ese momento no quise entrar en mayor explicación con él, y le dije que le quería, ¿no? Y entonces se oyó un chasquido, él me miró a los ojos, se oyó un chasquido y desconecté. Me acuerdo que me levanté sudando, la había notado como, la había notado, la había visto como una anécdota, como un sueño, un sueño más, ¿no? Es curioso que después al tiempo, a la semana, el compañero este que él me había dicho en el sueño, estaba ingresado en un hospital de Madrid, con un cáncer terminal, pero él estaba muy unido a las Islas Canarias, sobre todo a la Isla de La Palma, y quiso venir aquí a morir, prepararon todo para venir, ¿no? Entonces yo no tengo contacto directo con ellos, sino era mi padre, que era una amistad, porque se relacionaban mucho a nivel laboral, y a nivel profesional, pues eran también los dos de la península y trabajaron muchos años aquí en Canarias. Y hicieron mucha piña. Y entonces, cuando me entero, una de mis hermanas habla con uno de los hijos y le comenta que sí, que había estado ingresado en un hospital de Madrid, como había tenido yo en el sueño, y que en uno de los momentos estaba con su hijo, allí en el hospital, que por medio de unos amigos había podido entrar el niño con cinco o seis años a ver al abuelo. Y tuvieron que quitarlo porque se ponía a jugar. Se ponía a jugar alrededor de la cama del abuelo, y eso, y es curioso, ¿no? Y entonces yo dije, esto es como una señal, ¿no? Y después también, justo a los dos días llamó mi tía de Madrid, que dice que mi padre se le había parecido un sueño y le había chillado, como que ella estaba en una calle y había visto a su hermano que había venido a despedirse. Entonces lo único, es que lo que veo que mi padre, al principio de su propia muerte, sentía mucha confusión, mucha confusión, porque claro, yo creo que uno diferenciaba entre lo que... la mente que no muere, ¿no? Que es una conciencia que sigue transcurriendo vida tras vida. Bueno, nos vamos a dejar ahí, porque ahora dice otras cosas. Lo más importante ya está dicho, el mío yo hago decirlo así y ya lo he contado. El mío yo. Bueno, como él dice, es una anécdota, o un compartir con nosotros una experiencia, no es una pregunta, porque creo que aquí hay poco que preguntar, pero parece ser que él mismo, no, Lola, se sorprende de la experiencia que ha tenido. Pero tú dices, es una señal, no es una señal, es una aparición. Tu padre te ha venido, tu padre, para que veamos lo real que es el mundo de los espíritus. Bueno, esa es mi opinión, no sé ahora qué dirás tú, Lola, pero para que veáis lo real que es el mundo de los espíritus. Tu padre ha ido a ver a su hermana, tu tía, y ha interactuado con ella. Y te viene a ti a contártelo. Y después te cuenta también que eso se llama, en media unidad se diría, una media unidad de prueba de la experiencia, donde te cuenta algo sobre su amigo que murió de cáncer, que tú no sabías, que era real, que era tal cual. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Que en el sueño yo cambio de conciencia, que yo salgo de mi cuerpo, que mi alma, mi esencia, se eleva y sale de su cuerpo, y de alguna manera, tu padre puede como descender ahí, y ahí se llama, se da lo que se llama un encuentro. Un encuentro que no es media unidad, sino que es un encuentro, y él te viene, te cuenta y te dice. Y son muy distintos a los sueños, porque se siente, se percibe, se escucha, se tiene la presencia tan real, tan real, y tan nítida, que no se va, dura meses, dura años, y otros sueños, más deseos, o más sueños oníricos, se esfuman, o casi no lo puede recordar, ¿no? ¿Tú qué le dirías? Señal no, yo no lo veo señal, una señal es cuando te suena el timbre, o cuando ves un pájaro, o cuando se repiten unos números, o cuando se cae un libro, cuando se mueve una fotografía, eso es una señal, o te habla, esto es una visita, vamos, que te ha visitado, con la visita médica, que os hacen a vosotros, Lola, vender productos, pues esta visita, sueños de tu padre, ¿no? Sí, yo lo veo también así, bueno, a mí me ha gustado primero, el que tu padre te esperara, para marcharse, y tú le dejaste ir en paz, le diste ese permiso, para que se fuera, me da la impresión, de que se fue en un estado, semi inconsciente, o comatoso, y que luego tú te preguntas, si tu padre está confundido, o está confuso, a ver si está vivo, o si está muerto, que es lo primero, que tiene que hacer un espíritu, reconocer que ha muerto, y el segundo paso, aceptar que ha muerto, para pasar al otro plano, luego creo que tu padre, tiene la habilidad psíquica, de la proyección de la voz, lo mismo que hay habilidades, en el otro lado, tenemos una serie de habilidades psíquicas, que empezamos a reconocerlas, ya en las últimas horas, de este plano, cuando la persona moribunda, empieza a ver gente fallecida, del otro lado, se convierte en un medium, está viendo lo que, personas del otro lado, pero también, se adquiere la, o de entrar en un sueño, es otra habilidad psíquica, o de mover objetos, o electricidad, es otra habilidad psíquica, el provocar olores, es otra habilidad psíquica, pero hay una habilidad psíquica, que no es muy frecuente, y es la del sonido, tu padre proyecta la voz, en tu tía, que le suena un grito, pero fíjate, que cuando tú te despiertas, es porque escucha un chasquido, eso es, eso es muy frecuente, como me voy, me despido, se acaba, y tu padre, maneja, lo que son los sonidos, otra cosa es que, en este plano, estás de acuerdo, Miquel, maneja lo que son los sonidos. Lo que iba a apuntar, es que también el padre, viene, y se le presenta a él, para que, para cerciorar, de alguna manera, que el encuentro, que ha tenido la tía, es real, es real, tu tía le ha pasado esto, y ella, parece ser que ha dudado, que se ha asustado, que no se lo ha acudido, pero también hay que confirmártelo. Es que de repente, escuchas tu nombre, y viene a reconfirmártelo, efectivamente, viene a contártelo, otra cosa, segunda cosa, cuando estamos, en el otro lado, lo sé por un paciente, que tuvo una experiencia, cercana a la muerte, en una cama de operación, se vio en la esquina, de la habitación, y se dio cuenta, me contaba, que en ese momento, recordó, que él, pensando, en una persona, a la que él amara, podía, inmediatamente, ponerse al lado, de esa persona, me hizo este gesto, o sea que, con lazos de amor, la conciencia, lo que somos, tú nada más, que con pensar, qué es más rápido, que la luz, el pensamiento, es más rápido, que la luz, y se podía colocar, al lado de la persona, a la que amabas, a tu padre, fue recorriendo, con su pensamiento, las personas, a las que amaba, y se situó, al lado de, al lado de ellas, e intentó darle, un mensaje, ¿no? Así es, y él tuvo la percepción, de poderlo captar, porque segurísimo, nos ha pasado muchas veces, y no lo sabemos identificar, y él ahí, estuvo también despierto, estuvo despierto, de saberlo captar. Exactamente, esa presencia, que uno, algunas veces, tiene, ¿no? Bueno, pues son capaces, de hacerlo, con ese movimiento, ¿por qué? Porque, en el otro lado, en este lado, vivimos en el espacio-tiempo, nosotros, en este lado, podemos manipular, el espacio, pero no podemos, manipular el tiempo, tú no puedes, manipular el tiempo, pero el espacio, sí, sí, yo me siento aquí, o me siento allí, o me voy allá, o cojo mi coche, y ahora me muevo, o cambio el mueble de la casa, o hago, yo aquí, puedo manipular el espacio, pero no puedo, jugar, ni manipular, con el tiempo, en el otro lado, se ocurre lo contrario, uno puede, uno puede manipular el tiempo, pero no puedes manipular el espacio, por eso tu padre, podía estar en el presente, pasado, futuro, porque puedes recorrerlo, sin embargo, no puedes interactuar, con el espacio, tu padre te contó, lo que había visto, que estaba sucediendo, a un amigo suyo, cosa que luego sucedió, porque, en ese otro lado, el espacio, el espacio, no lo puedes manipular, pero es que el tiempo no existe, y uno se puede mover, porque no hay la construcción, que aquí existe, pasado, presente, y futuro, sino que las cosas están, aconteciendo, y te comento, que había visto también, con el pensamiento, había ido, a ese momento, en donde su amigo, estaba sufriendo, en el hospital, y había visto, la situación, que aunque estaba sufriendo, en el hospital, había gente, que lo amaba, como tu padre, y su hijo, e incluso un nieto, que se encontraba, por ahí, al cual el nieto, no estaba dramatizando, la situación, por eso, me ha parecido, muy interesante, esto, por la habilidad psíquica, de la proyección, de la voz, por cómo se manipula, o cómo se vive, el tiempo, en el otro lado, y por eso, se tiene, no es precognición, es que se conoce todo, claro, es que se conoce todo, porque uno se puede mover, en el tiempo, se podría considerar, que este amigo nuestro, ha tenido, una experiencia, como mediúnica, dentro del sueño, ¿no? El padre, le ha comentado, su experiencia, sí, sí, entonces, a mí me encanta, porque primero, nos dice, todo lo que has dicho tú, obviamente, estoy de acuerdo, pero además, nos dice, veras cosas, que tu padre, no está muerto, porque tu padre habla, se comunica, y te habla de cosas actuales, que están ocurriendo ahora, ¿no? Si tú estuvieras soñando, te hablaría solo de cosas del pasado, ¿no? No te anunciaría cosas, que, como dice Lola, podemos interactuar, con diferentes personas, en diferentes lugares, y me encanta que lo digas, porque yo siempre lo digo, a la velocidad del pensamiento, los espíritus funcionan, más rápido aún, que la velocidad de la luz, a la velocidad del pensamiento, ¿no? Y cuando tú piensas en ellos, cuando tú lloras, y estás acordándote de ellos, también ellos reciben la señal, ¿eh? Pero es que además, nos dice, que la experiencia, que ha tenido tu tía, es real, y que te viene a anunciar, una situación, entonces, eso nos indica también, que ellos están interactuando, y que nos pueden dar pistas, que nos ayuden, o a veces, unas grandes ayudas, que nos puedan ayudar, valga la redundancia, en nuestro día a día, o sea, que no estoy muerto, que interactúo, que tengo experiencias, que esas experiencias son reales, que no te las has inventado, y que además, que esa es la magia de la mediunidad, puedo ayudar, ¿no? Muchas veces, a mí me pasa, en lugares que estaban, quizás, acostumbrados a otro tipo de mediums, como me pasó en Alemania, o me pasó en Inglaterra, que los mediums daban información, evidencial, de cómo era el espíritu, pero no daban mensajes, ¿no? De cosas que te va a ocurrir en el futuro, o advertencias, pero, yo, funciono, a mí me enseñaron así, que tú, lo más sanador, es el mensaje, esto que le ha pasado a nuestro amigo, ¿no? De decir, he ido a ver a mi hermana, es real, ha pasado esto, te lo digo para que lo sepas, porque ella está dudando, y te viene a dar un mensaje, que te anuncia algo, ¿no? Esa es la magia de la mediunidad, y lo que nos da tanta paz, saber que en realidad no morimos, ¿no? Que tu paz está contigo, y que otras veces también seguramente ha interactuado contigo, y que lo volverá a hacer. Me parece maravilloso, y una experiencia muy bonita. Muy bonita, muy interesante. Pero es muy bonito, sí. Es como una mediunidad, una visita, ¿no? Es una visita en donde el padre te cuenta como pincelada de cómo es el más allá, en el estadio en el que tu padre ahora mismo se encuentra, ¿no? Porque a ti te preocupa que esté confundido, ¿no? Pero mira, la confusión, lo mismo que cuando uno está confundido en este plano, hay un momento en que dejas de estar confundido, porque la realidad se impone, en el otro plano pasa igual. Hay un momento que puede existir de confusión, pero cuando ves que tú puedes estar haciendo todo este tipo de cosas, pues te das cuenta de que has muerto. la confusión en el otro plano se disuelve lo mismo que... Total. ...mejor que en este plano, porque en el otro plano la conciencia está mucho más abierta y aquí estamos mucho más dormidos. Claro. Sí podía ser si tenía esa medicación, ¿no? Que le relaja. Porque como... Al principio quizás sí, porque fíjate, el paso al otro lado es tan poco traumático que no sabes realmente que te has muerto, porque uno se cree que pasar al otro lado es una cosa súper traumática, decisiva, pero no lo es, es como entrar, yo lo digo muchas veces, es como entrar en la fase del sueño, no es nada traumático, de repente estás dormido y estás soñando, pues en el otro lado es igual. El otro día un espíritu preguntaba a una hija, me parece, a su padre en una consulta que qué había sentido cuando murió, y el padre le contestó que era lo mismo que cuando se sentaba en el sofá después de comer y le vencía el sueño, que quieres abrir los ojos y no puedes, y de repente has dormido media hora y no te has dado ni cuenta. Es exactamente igual. Es igual. Si queréis participar, si queréis mandarnos audios, solamente audios por favor, porque lo demás no nos llega y solo cosas que tienen que ver con déjame contarte, ni conferenciar, ni consultar, porque no nos va a llegar. Vale, para eso hay otros medios, esto es solamente audios, que al enviar, ya dais vuestro permiso de que lo vamos a publicar aquí y que todo el mundo lo va a escuchar, a este número, Lola. Almas 34-688-7366-31. Sí, y nada más que daros las gracias y os emplazamos, nada, ya al penúltimo día de enero, porque ya el siguiente déjame contarte que nos vamos a ir a Uruguay o Argentina, no lo sé muy bien por el acento. Muy bien, pero muy interesante el caso, me han contado también, me ha gustado muchísimo. Sí, la verdad, hacéis, déjame contarte, vosotros hacéis, hacemos el programa entre todos, esa es la magia de déjame contarte. Bueno, amigos, adiós. Gracias.